Que le causa somnolencia, sus movimientos son más lentos, aunados al alcohol, hacen que muchas veces se queden inconscientes. No solo robaron celulares, laptops, billeteras y otros objetos de valor, sino que la policía también ha encontrado en algunas bandas de peperas que llevan consigo un POS. La banda ya no se interesa el celular o el precio del celular, el contenido es el que vale, porque van a vaciar todas las cuentas. Ellos inversan la tarjeta, ponen la clave, con la cual ya es memorizada por esta fémina, y luego que están inconscientes hacen los retiros respectivos y compro vía online. Naomi Zacarías y María Basteres pensaron que hicieron el robo de su día, pero no se percataron que la policía iba tras sus pasos y quedaron detenidas en flagrancia. Ahora deberán responder a la justicia por el delito cometido. En lo que va del año, se han recogido más de 3.400 denuncias por estafa. ¿Cuáles son en las que más cae la mayoría? Atento al siguiente informe. El mundo del AMPA no da tregua y se pone en la vanguardia con la tecnología para delinquir, para engañar y robar a los más incautos. Entre enero y mayo de este año, se han reportado casi 3.500 estafas, según la Policía Nacional, y la modalidad más usada por los delincuentes es la llamada telefónica, o mensaje de un presunto familiar en problemas, y que para resolverlo necesita cierta cantidad de dinero. Para lograr su cometido, los criminales utilizan la inteligencia artificial. Ellos cloran la voz de una persona a través de fragmentos de audios que pueden recoger de las redes sociales y a partir de ahí simular conversaciones. Otra de las formas de engaño más frecuente es la del falso vendedor, aquel que oferta productos por las redes sociales, pero que finalmente nunca entrega la mercadería, pese a que el comprador le deposite el dinero. En el tercer lugar de este ranking, es la suplantación de identidad. Aquellos que a través del WhatsApp envían mensajes a sus víctimas, haciéndose pasar como un familiar o un amigo que vive en el extranjero, y le solicita que reciba sus maletas llenas de objetos de mucho valor. Por supuesto, todo es mentira. Ya lo sabe, antes de realizar cualquier desembolso de dinero, verifique si su contacto es de fiar. Tenemos información en vivo desde Villa El Salvador.